Estamos acá con Enzo y ahora vamos a jugar a Bomberman 5 Yo me voy a elegir al perrito ¿Cuál te vas a elegir, Enzo? Te voy a elegir este Bueno, el malo va a ser este Y también va a ser el pirata ¿Cuál querés que sea tú? No, el mismo no, Enzo Otro El bigotudo Bueno He elegido el bigotudo Y ahora Fácil Dos copas Listo Preparate, eh Ahora, ya Yo soy este, que está acá Vos sos de abajo Este sos vos Dale La bomba ahí Voy a ir ya por el Al ninja No ¿Qué pasó? Se puso la bomba Sin que apretara yo No apreté nada No le ha puesto bomba El perrito El que está muerto también Y ahora ya volví Y ahora ya volví No me mate Voy a poner una bomba ahí ¡Ay! Me mataste Maldito Te mate Te mate No Maldito Maldito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está No estoy Ahí está El muerto Ganó el ninja ¿El ninja ganó? No, el pirata El pirata, sí ¿Por qué el ninja no ganó? Porque sí Dale Yo quería ser el bigotudo ¿Y por qué no le dijiste ese? Dale, ya Dale la bomba No me muero, no me muero Voy a ir a por el ninja No, el nuevo No, por el bigotudo voy a ir Bigotudo verde ¡Oh! Casi No me vas a atrapar ¡Oh! Mío ¡No, no, no, no! ¡Maldito tiempo! Dale Ahora la bomba ¿Quién me la hace esa bomba? Explota Maldito ¡Oh! ¡Me voy a ir por acá! ¡Oh! ¡Ay, casi! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Casi ¡Ay, agarré! ¡Ay! ¡Maldito eso! ¡Me rompiste el fuego! ¡Chau! ¡No! ¡No! ¡Gafi! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Ay, perdí! ¡Va a ganar el pirata! ¡De nuevo! ¡El pirata va ganando! ¿Viste? ¡El pirata va ganando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vos, dos, tres, uno! ¡Hay que volver! ¡No, el pirata! ¡Chao! ¡Eso! ¡Saluda!